Ha sido un visto y no visto, el IBEX 35 ha conseguido cotizar en positivo hace un momento pero rápidamente ha vuelto a darse la vuelta y ha retomado las caídas que se vienen viendo desde primera hora de la jornada. A estas horas el selectivo se deja en torno a un 0,4% y cotiza en niveles de 9.260 puntos. Eso sí, hasta que el IBEX 35 no supere ese nivel, esa resistencia que tiene en los 9.400, 9.410 puntos no cambiará nada, no mejorará su aspecto técnico. Cosas destacadas, pues que hay tranquilidad, más tranquilidad de lo que hemos visto en las jornadas anteriores respecto a todo el asunto de la guerra comercial y esto hace que los analistas sean ligeramente optimistas respecto a lo que tiene que ver con los temas empresariales. Hoy dentro del IBEX 35 tenemos que destacar las caídas que estamos viendo en valores como Bankia, como Ence o ArcelorMittal, también CIE Automotive porque es verdad que aunque hay más tranquilidad respecto a todo lo relacionado con la guerra comercial también es cierto que hay valores especialmente sensibles como ArcelorMittal o CIE Automotive que se están viendo claramente penalizados por todo lo que tiene que ver con este asunto. Entre los valores que caen del selectivo español no hay ninguno que destaque especialmente y sí que vemos movimiento otra vez interesante dentro de los valores pequeños, dentro del mercado continuo. Por ejemplo, a estas horas tenemos a GAM cayendo un 6%, a Prosegur dejándose alrededor de un 4% y es que Deutsche Bank ha publicado hoy un informe en el que recomienda vender también para Prosegur Cash y tenemos a Deolio subiendo un 16% o a Tubos Reunidos subiendo un 6%. En las últimas jornadas ha aumentado la volatilidad especialmente desde que Trump volvió a reavivar la guerra comercial y esto se nota especialmente también en los valores de pequeña capitalización. Más cosas también en el plano empresarial, tenemos que hablar de día porque finalmente esta mañana se ha conocido el resultado de esa OPA de Michael Friedman, al final ha conseguido hacerse con un 58,36% de la compañía y además ha llegado a un acuerdo con prácticamente todos los prestamistas, también desde el punto de vista empresarial pero fuera de nuestro país vuelve a ser protagonista la británica Thomas Cook que de nuevo se desploma en esta última jornada de la semana, se deja más de un 30% después de las caídas de la pasada sesión muy importantes, al final fueron del 15%, presentó malos resultados y hoy el desplome se debe a un recorte de valoración de City que señala que Thomas Cook vale 0 peniques, ha bajado su valoración hasta esos 0 peniques. Los futuros estadounidenses a estas horas están cayendo alrededor de un 0,4-0,5% vamos a ver si la semana acaba con alguna novedad sobre la guerra comercial, parece que no la semana que viene las protagonistas serán las elecciones del domingo y también el resultado de las elecciones en India que se conocerán a mediado de semana.